Son, volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Pueden los animales ser mediums? Bueno, a ver. Un átimo. Un ratito. Capítulo 22. Mediunidad en los animales. Los animales pueden ser mediums. Muchas veces se ha planteado esta pregunta y algunos hechos parecieron responderla de manera afirmativa. Lo que ha dado crédito a esa opinión radica sobre todo en los notables signos de inteligencia de algunos pájaros adiestrados que parecen adivinar el pensamiento del hombre y extraen de un mazo de cartas la que responde con exactitud a una pregunta planteada. Hemos observado esas experiencias con especial atención y lo que más nos sorprendió fue el arte que debió ser empleado para instruir a esos pájaros. No se puede negar a tales animales una cierta dosis de inteligencia relativa, aunque debemos convenir en que, en esta circunstancia, su perspicacia superaría en mucho a la del hombre, dado que no hay ninguna persona que pueda vangloriarse de hacer lo que ellos hacen. Incluso sería necesario suponer que para ciertas experiencias esos pájaros poseen un don de doble vista superior a de los sonámbulos más clarividentes. En efecto, es sabido que la lucidez es esencialmente variable y que está sujeta a frecuentes intermitencias, mientras que en esos animales sería permanente y funcionaría en el momento preciso con una regularidad y una precisión que no se observan en ningún sonámbulo. En una palabra, nunca les faltaría. La mayoría de las experiencias que hemos presenciado son del mismo tipo de las que llevan a cabo los prestidigitadores y no nos dejaron ninguna duda acerca del empleo de algunos de sus procedimientos, sobre todo el de las cartas marcadas. El arte de la prestidigitación consiste en disimular esos recursos, pues, de lo contrario, el efecto perdería su encanto. Con todo, aún reducido a esas dimensiones, el fenómeno no deja de ser muy interesante. Y siempre habrá que admirar el talento del instructor, tanto como la inteligencia del alumno, porque la dificultad que se debe superar es mucho mayor que si el pájaro solo obrara en virtud de sus propias facultades. Ahora bien, llevarlo a que haga cosas que superen el límite de lo posible para la inteligencia humana es probar por este simple hecho el empleo de un procedimiento secreto. Por otra parte, es un hecho constante que los pájaros solo alcanzan este grado de habilidad al cabo de cierto tiempo y con la ayuda de cuidados especiales y perseverantes, lo que no sería necesario si apenas interviniera su inteligencia. No es más extraordinario adiestrarlos para que extraigan cartas que habituarlos a que repitan canciones o palabras. Lo mismo sucedió cuando los prestidigitadores pretendieron imitar la doble vista. Se obligaba al sujeto a esforzarse al máximo para que la ilusión durase largo tiempo. Desde la primera vez que presenciamos una sesión de ese género, no vimos otra cosa más que una imitación muy imperfecta del sonambulismo que revelaba la ignorancia acerca de las condiciones más elementares de esa facultad. Bien, en el próximo vídeo vamos a refletir sobre la siguiente pregunta. ¿Pueden los animales servir a los espíritus para sus comunicaciones inteligentes? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta. Gracias. Gracias. Gracias.